Cabe la posibilidad de que haya pasado Eh, así que Un segundo Que, vale En esta Porque como no, como no me pasa Básicamente cada vez que voy a jugar Bueno, a pedir Olvide mi contraseña O sea, mira, voy Voy a buscar en mi correo Ubisoft, ¿vale? Ojo, eh Eh, solicitud de cambio de contraseña El día 30 de mayo Solicitud de cambio de contraseña El 23 de febrero Solicitud de cambio de contraseña El 13 de diciembre Solicitud de cambio de contraseña El 17 de noviembre Es que ya Ya es tradición, gente Así que Recuperar contraseña Dirección de correo electrónico Tal, 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 tal Enviar ¿Has olvidado tu contraseña? Sí, hijo, sí Ha pasado Otra vez Lo siento Me da más vergüenza A mí que a ti Hazme caso Contraseña nueva ¿A qué es esto? No, eso es Vale Había que probar Eh, ¿qué pasa, Estel? ¿Qué pasa? No me jodas Ah, vale Ojo Tuki Tuki Taka Lo pillará la primera No lo va a pillar ¡Eh, lo ha pillado la primera! Hostia, eso Esto sí que es lo raro Ah A ver Tú quédate con el gesto bonito De que Lo hizo para devolverte la La cartera, ¿vale? Porque podría haberte la robado Mala jugada la de Colocar En internet Tu casa Y todo Pero Vaya Tengo una partida aquí La cual Vamos a hacer como que nunca ha existido Nunca existió ¿Vale? Eso nunca pasó Ni vamos a hacer ningún remember De Yo cagándome En Literalmente Todo No vamos a hacer ese remember Nunca Nunca Que por cierto Ya he visto Que has visto los logos y tal Está guay entonces, ¿no? Os ha molado Bueno Te ha molado el cambio Todo chachi Amo a jugar Amo a jugar Lo hago esta vez Sí Lo pone Podemos mantenerlo así unos días Quizá hasta una semana Ya Diles que vamos En cuanto haya día libre Esas partidas fueron preplacadas No Miles Tu vida ha cambiado mucho En muy poco tiempo Hace un par de meses Estabas sirviendo copas a banqueros Y famosillos Y mírate ahora Eres un asesino Uno de nosotros Uno de los buenos ¿No te parece bien? Hombres y mujeres Dedicados a proteger y preservar la vida humana Y la libertad No como esos templarios Autócratas fríos y calculadores Ébrios de poder Obsesos del orden Todo eso Hacemos lo posible por detenerlos Sí Hacemos lo posible Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus? La máquina que usamos para desentrañar la memoria genética Y revivir las vidas de nuestros antepasados Primero fuiste Altair Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa Luego Fuiste Ezzi Auditor Un acaudalado italiano Es que este tiene trilogía Recuerda Este es el último de la trilogía ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto El fruto del Edén El extraño artefacto Que dejó atrás Esa Gente Los que nos precedieron Conoces el poder del fruto Tú mismo fuiste víctima de mismo Ha sido divertido ¿Verdad, Desmond? Pero eso va a cambiar Tu mente se atragmenta Si hace épicos Si no descubres un modo de despertar Podrías acabar perdiéndote Para siempre ¿Pudiste estar en el uno En el dos? Desmond se encuentra bien No, perdón La partición funciona El ánimos es estable Y tiene buenas constantes vitales En el uno, en el dos O en el brotherhood O Sí, en esos tres Esos cognoscitivos completos El ánimos cumplirá su parte Y Desmond hará el resto ¿Qué pasa? No No puedo Moverme No Posiblemente ¿Hola? ¿Hola? Sí, eso Pasa de largo ¿16? ¿No te dijeron cómo me llamo? Maldita sea ¿Aún sigo en el ánimos? Menudo shock Has sufrido ahí fuera ¡Rebecca! Sácame de aquí No pueden hacer nada por ti Desmond Estás destrozado Tu mente está Destrozada ¿Destrozada? Yo me siento bien Así me sentía yo ¡Eh! Y mira cómo estoy Hablemos, amigo Se escucha todo bien Todo va guay Acompáñame ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del ánimos El programa de prueba original Esto no son recuerdos Solo física básica Simulaciones de climas ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien Se le ocurriera conectarte aquí Te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo Deberías estar ingresado En un hospital Babeando Y mordiéndote la lengua Por ahora El ánimos te mantiene intacto Evita que tus antepasados Queden reducidos A un enorme revoltijo Pero si no encuentras Un nexo de sincronización Todas esas personalidades Se mezclarán Y no será agradable Un nexo de sincronización Ahora llego a eso ¡Calma! Eso Eso de allí Es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira, Nesmo Tu cerebro está hecho picadillo Demasiados fantasmas Demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso Hasta los datos guardados Buscar recuerdos inacabados Y acceder a ellos Acábalo empezado Hasta que tu antepasado No tenga nada que mostrarte Eso es un nexo de sincronización Y cuando lo encuentres El ánimo separará a Besmond de Ezio y Altair Y te mandará a casa Devuelta a tu cuerpo ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo Ya es pasto de gusanos Y estoy atrapado aquí Una advertencia En cuanto cruces esa puerta Todo cambiará Nada parecerá Normal Pero tú sigues teniendo el control De ti depende encontrar la salida Vale Si te das prisa Lo mismo vuelves a tiempo Para el funeral de Lucy ¿Qué? Creí que lo sabías Lucy Dios Cuánto lo siento No fui yo No fui yo Fue esa voz Juno Se apoderó de mí Ella me obligó ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No me esperaba No me esperaba Lo de No muere Luffy ¿Y dónde está One Piece? Es Sean Dime Sean ¿Qué pasa? Te diré algo ¿Has podido? Espera Te pongo en manos libres Sean Soy William ¿Te has ocupado de todo? Hola Por el amor de Dios Hombre Un poco de educación Bueno Tranquilo Tiene gracia Lucy ha muerto Y quieres que me lo tome Como si fuera domingo de Pascua ¿Verdad? ¿Qué tal Desmond? ¿De siesta? Basta Sean ¿Y si es un templario Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? Como si no hubiera pasado ya No Desmond no Ya Es lógico Que lo digas Sean Que lo desdunta Un divino Ajax De neve No Un divino De neve Falta Un divino De neve wn X El Ubisoft Presenta un?" Ubisoft Montreal Ubisoft � ¿Energy? No sé. Ubisoft Van Clare. Ubisoft Kiev. Que ya no existe. Ubisoft Massif. Ubisoft Quebec. Ubisoft Singapur. Ah, sí, Singapur. Claudia, mi querida hermana. Llevo ya una semana en Acre. Sano y salvo y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo. También me han advertido de que el camino a Massif está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, mencioné... Tengo lo mismo la primera vez que jugué esto, ¿vale? ¿Un santuario lleno de castigo de Massif? ¿Te acuerdas cuando...? O sea, yo es que tengo el recuerdo de cuando era un puto niño... Y vi esto anunciado. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Massif no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Ah, estoy harto de esta lucha, Claudia. Le daba todavía toda la vibra, ¿eh? No puedo estar cansado. Sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección. Hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Hombre, al final es de donde viene Assassin's Creed. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair. Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad. O mi ambición me descarriara. No busques venganza ni represalias en mi nombre. Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. Tu mundo no sufrirá. Porque acabe prematuramente. Literalmente esto era con lo que se hacía propaganda del juego en su momento. O sea... O sea... Vamos, Abeldo. Matad a esa cabrón. No puedes escapar. Lo quiero muerto. Vamos, mi... Ahora, ¿sabes una cosa? Eh... La actualización... Ha hecho que el juego... Funcione relativamente bien. ¿Tú te acuerdas la primera vez que jugué esto, tío? ¿Qué? Aquí es cuando me empecé a enfadar. Venga, empezamos bien. El primer bug... No ha pasado. La... La daga está rota, de verdad. ¡Ja, ja, ja! No puedo... Ahí. Vale. No, lo... Lo de la daga... Ahí. Lo de la hoja oculta... Perdón. Pasó... Pasó en esa. Cuando... Cuando está rota... Y tiene que estar rota. Luego hay otro punto que vuelve a pasar... Y vuelve a ser una mierda, pero... Eso solo confirmaba, además, todavía mi enfado. Soy más rápido que... ¿Está seguro? ¿Estás seguro? ¡Eso... ¡Tranquilo! ¡No llegará lejos! Si no sigues las reglas, ¡debes morir! ¡Maldición! ¡No lo veo! ¡No se puede hacer en su tiro! ¡Pues toma! ¿Por qué? ¡Piedad! Soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevó un año encontrar esta cámara. Y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo.